Esta es una pequeña historia sobre Didi, Alex y Lisa. Tres amigos del barrio que siempre se juntan después de la escuela para jugar, explorar el mundo y hablar de cosas importantes. Hola chicos, ¿saben de qué hablamos hoy en la escuela? No, ¿de qué Didi? La maestra nos habló del abuso sexual y de cómo podemos cuidarnos. Ah, mi mamá y mi papá también hablaron conmigo y mis hermanos sobre el tema. Pues, ¿de qué se trata? Mi maestra nos dijo que hay dos formas de tocar, una buena y una mala. Sí, yo sé de eso. Una forma buena de tocar es dar un apretón de manos o si tomo la mano de papá cuando vamos camino al parque. Exacto, o si te doy un abrazo porque eres mi amigo o una palmadita en la cabeza. Entonces, ¿qué significa tocar de una mala manera? ¡Auch! Empujar, patear, golpear y pellizcar. Todas esas son formas malas de tocar porque pueden lastimar a la otra persona. El abuso sexual es cuando alguien toca o trata de tocar las partes privadas de tu cuerpo. No, 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 no. No voy a dejar que nadie toque mis partes privadas. Así es, nadie debería tocar mis nalgas o mi pipi. Mi mamá me dijo que deberíamos usar los nombres correctos para nuestras partes privadas del cuerpo. Los niños tienen un pene y las niñas una vagina. No permitiré que cualquiera toque mis nalgas, mi pecho o mi vagina tampoco. Mi papá dice que solo los padres o un doctor pueden tocar tus partes privadas del cuerpo si te están dando un baño o si estás enfermo. Mi mamá me deja bañarme sola. Cada tanto, viene a ver si lo estoy haciendo bien. Pero, ¿quién quería lastimar a los niños y tocarlos donde no debería? Tal vez un desconocido o incluso personas que conocemos podrían intentar lastimarnos. A veces los abuelos, los tíos o los primos no conocen las reglas y tocan a los niños de malas maneras. Si eso sucede alguna vez, cuéntaselo a tu mamá o a tu papá o a algún otro adulto de confianza para que pueda ayudarte. Mi maestra dice que podría ser cualquiera. Pero no te preocupes, la mayoría de los adultos son buena gente y nos protegerán. Mis papás me dijeron que algunas personas incluso podrían intentar ofrecer dulces o dinero para que puedan hacerte cosas malas. Eso no funcionará conmigo. Ya sé que no debo tomar dinero o dulces de otras personas sin el permiso de mis papás. Así que, ¿qué debemos hacer si alguien intenta tocar nuestras partes privadas? Diles que se detengan. Sí, y voy a decírselo a otro adulto. Mi maestra dice que aun si estás asustado, debes decirle a alguien que pueda ayudarte. Mamá, papá, los abuelos o la maestra. No importa lo que la persona te diga. No te vas a meter en problemas por decir la verdad. Estoy tan contenta que me hablaran de esas cosas. Aprendí que nunca es bueno que alguien te toque de una manera que te hace sentir incómoda. ¿Saben qué debemos hacer? Hablarle a todos nuestros amigos acerca de las formas buenas y malas de tocar. Es una gran idea, Lisa. Le contaré a mamá cuando vuelva de trabajar. Tengo otra gran idea. Vamos a montar nuestras bicis. ¡Sí! ¡Qué tarde tan divertida pasaron! Los tres amigos comieron juntos, hablaron y jugaron a su juego favorito. Recuerden, su cuerpo es preciado. Padres y madres, por favor, tómense un tiempo para estar informados sobre cómo pueden prevenir el abuso de los niños. Nos reencontramos pronto. Padres y madres, por favor, tómense un tiempo para estar informados sobre cómo pueden prevenir el abuso de los niños.